Gracias, presidenta. Buenas tardes. Este pleno hacía al inicio un minuto de silencio por las cinco víctimas del día de ayer de violencia machista, tres mujeres asesinadas y dos niños huérfanos. Pero ese minuto de silencio sabemos que nos sirve, lo sabe ya esta Cámara, lo sabe la ciudadanía, porque cada vez que algo nos encoge, cada vez que nos preguntamos por qué nos relacionamos como nos relacionamos, que vivimos como vivimos, al final de todas las conversaciones suena la frase de que esto se cambia con la educación. Y entonces decimos escuela, decimos de pequeñinos, decimos educar en valores y luego viene el despiste. El despiste cuando llegan los presupuestos, cuando las ratios no permiten al profesorado trabajar en condiciones, cuando se precariza la escuela pública, cuando ahogamos a las administraciones locales. Un saludo al señor Montoro, allá donde esté. Él sabe que en esta Cámara están sus presupuestos generales y tienen que ingeniárselas para poder garantizar el servicio del primer ciclo de educación infantil. El despiste, incluso cuando la comunidad educativa lo dice claramente en las calles. A nosotras no nos dejan despistarnos. Es lo que tiene escuchar, es lo que tiene saber que aquí, en esta Cámara, estamos para lo que estamos y para quienes estamos. Que nos debemos a una ciudadanía que defiende los servicios públicos, la educación pública como un principio democrático. Pero hablemos con más propiedad. Los despistes no son tales. El estropicio de la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales no fue un despiste. Y su efecto de dejar en un limbo a las escuelas infantiles tras el recorte de competencias en los ayuntamientos tampoco lo fue. Y tanto no lo fue que, en cuanto ha tenido ocasión, la llamada derechona asturiana ha buscado la manera de retroceder en todos los avances que en ayuntamientos a la vanguardia, como el de Uvieu, han avanzado en materia de educación. El gobierno anterior de Uvieu dio estabilidad y apostó por una educación 03. Invirtió, como ningún otro ayuntamiento, en el conjunto del Estado. Instauró la pareja educativa, una demanda que tenía desde hacía mucho tiempo el sector. Y a todo esto, nada más llegar, el PP y Ciudadanos decidieron saltarlo por los aires. Primero recortando y luego, directamente, cuando las trabajadoras se quejaron, despidiéndolas. 26 educadoras infantiles de 03 que el ayuntamiento de Uvieu ha despedido y que hoy asiste una representación de ellas en este pleno, porque lo que se quiere de verdad es el desmantelamiento de un servicio público precarizando las condiciones laborales. Lo que pretenden es que a esto solo acceda quien pueda, compensarlo quizás con unos cheques, con unas ayudas, como si esto no fuera un derecho de toda la ciudadanía, sino el parcheo de los que solo sean dignas las familias que cumplan los requisitos. Tanto Ciudadanos como PP se han mostrado interesados por esta proposición no de ley. Si de verdad tienen interés, además de hacer enmiendas a esta proposición no de ley, pienso que es mucho más efectivo que hablen con los dirigentes de sus partidos en Uvieu y que readmitan ya a estas trabajadoras, igual que también podrían hablar con los que están en Andalucía, en cinco municipios, y que readmitan a las 73 trabajadoras que también se han despedido en este inicio de curso. Venimos hoy a defender la Escuela 03 para que sea pública, para que sea gratuita y para que sea universal. Porque es una demanda de hace tiempo, porque se tiene que poder acceder a ella por parte de cualquier familia, no solo a aquellas a las que se lo permita su renta, porque tiene que llegar a todas partes, y eso es posible con una red pública de centros educativos de 03. Porque sabemos que es una efectiva vía para combatir la desigualdad de género y también la desigualdad socioeconómica. Porque somos seres sociales desde nuestro primer momento de vida y porque en educar hay una responsabilidad social e institucional y no solo la labor encomiable que hagan las familias. Nos dicen las profesionales que por mucho que se molesten madres y padres en educar en autonomía a sus peques, no es algo que se puede hacer solo en el entorno familiar. Las habilidades relacionales, el fomento de la autoestima, las posibilidades de revertir los estereotipos de género, y no solo de género, en la edad temprana son claves en la estrategia anti-bullying. Educar en la no violencia, educar en la diversidad como un valor, educar en contra de las violencias machistas. Y para eso la educación 03 necesita tener medidas, garantías para su profesorado, formación con perspectiva feminista, ratios asumibles, parejas educativas. Una educación pública no precarizada de calidad y de acceso a toda la ciudadanía entre los cero y tres años. ¿Se puede hablar de educación universal 03 y que sea al mismo tiempo pública? Bueno, pues parece que en esta Cámara habrá grupos que consideren que esto no es viable. Nosotros defendemos que crear esta red pública de acceso sí es viable para quien así lo necesite con la necesaria cooperación de las comunidades autónomas. Hemos aprendido y también leído con mucha atención las declaraciones de Felipe González en 2011, que él mismo se arrepentía de haber abierto la puerta a los conciertos. ¿Es viable? Sí, pero hay que elegir. Como siempre, hay que elegir. Porque si se quiere, como propone Sánchez, seguir financiando con dinero público 3.000 millones al año fondos de pensiones privados para quienes además se lo pueden permitir, pues igual no podemos acceder con justicia y democracia a la educación 03 en una red pública para todas las personas vivan donde vivas, en ciudades y en pueblos. Porque si nos preocupa la España vaciada, habrá que dejar de vaciarla. Habrá que ofrecer los mismos servicios que se ofrecen en las ciudades. No es yo pienso qué o a mí me parece qué. Depende simplemente de elegir y luego asumirlo y además contarlo, contar lo que se ha elegido y lo que se ha asumido. Le pregunto a una amiga sobre la educación 03. No todas tenemos la misma opinión. De hecho, ni el primer ni el segundo ciclo de educación infantil es obligatorio. Lo que me dice es que para muchas madres, especialmente si son familias monomarentales, es la única manera de poder compatibilizar con la vida laboral. Porque además de ser una cuestión de crecimiento en comunidad, de relación, de aprendizaje, es además un mecanismo para afrontar la brecha salarial. Que también podríamos no hacer nada, claro, pero largo no os lo fían y con lo fuerte que viene de la crisis climática, como para que ya no lo vean no solo nuestras nietas, sino quizás este planeta. Queremos hacer algo con la brecha salarial y este es verdad que no es el único, pero forma parte de un plan de reorganización del sistema de cuidados, junto con permisos iguales e intransferibles, con una apuesta decidida para estar a la vanguardia en atención a la dependencia, para poder colocar las vidas en el centro. Muchas economistas feministas vienen desde hace tiempo dejando claro que nuestro sistema actual no es ni justo ni eficiente. Sirve a un monstruo de palabras antiguas, el capitalismo que quiere comer todos los días y a poder ser comernos. Palabras antiguas que siguen teniendo vigencia hoy. Y voy a ir acabando. Esta mañana leía en una entrevista a una de las escritores a mi juicio más interesantes de nuestro tiempo, Belén Gopegui, que le agradecía a Carmen Martín Gaite que le hubiera enseñado a atreverse incluso cuando tenía miedo, a tener valor incluso cuando tenía miedo. Necesitamos referentes que nos ayuden a vencer los miedos, a ser en nuestra diversidad, en nuestra libertad, a no negarnos quiénes somos por miedo a la exclusión, a la falta de respeto, por miedo a la intemperie. Señorías, esta PNL se aprobará hoy o no, pero en cualquier caso cabe el riesgo de que quede como lágrimas en la lluvia. Y verán, no es que me quiera poner poética, quizás es que estoy utilizando el sarcasmo ante tanto cinismo, porque si no tenemos legislatura esta PNL no habrá servido para nada. Esta Cámara alberga una bancada que o no ha aprendido a vencer el miedo del que hablaba Belén Gopegui, o que directamente no asume lo que es, o lleva todo este tiempo con sus eslóganes mintiendo. Al partido de Sánchez le pregunto si esto lo ven tan bien, si en estas cosas están de acuerdo, si no es miedo o si es que directamente están negándose quiénes son. Y, por favor, no me respondan, porque es una pregunta retórica. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández.